Atención con esta última noticia, viene en la provincia de Córdoba, donde encontraron finalmente los cuerpos de dos hermanas asesinadas. Sí, estas dos mujeres, Esther y Sara Castro, las estaban buscando, tenían 41 y 39 años, y las encontraron asesinadas allí en la capital provincial, en la ciudad de Córdoba. Está Jimena Pérez con más datos. Hola, Jimena. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Lamentablemente con esta noticia, ¿no? Acaba de llegar el Ministerio Público Fiscal. Han encontrado un cuerpo, lo que ha confirmado hasta ahora personal policial. Miren, están trabajando en estos momentos en este lugar, la casa del horror, la casa del terror, como lo han denominado varias personas que son los vecinos prácticamente, que escuchaban gritos, que escuchaban llanto, que se escuchaban rezos. Esta es la situación, ¿no? Y lo que hablan los vecinos de las agresiones que sufrían ellos mismos como vecinos, pero nunca pensaron que iba a pasar esto. Recordemos que se la está buscando estas mujeres, por lo menos hace una semana, que están desaparecidas, no se sabía nada, ni de Sandra, ni de Esther Castro. Llegó una denuncia por parte de una de las familias, que sería el hermano de estas dos personas, denunciando justamente lo que había escuchado en su propio vehículo, a sus sobrinos, diciendo que habían matado a su tía y a su hermana. Uno de los detenidos es el hijo de una de estas mujeres. Aquí lo que nos dicen los vecinos, que eran personas que tenían algún problema entre ellos, ¿no? Que prácticamente estaban muy encerrados en su propia vivienda, vivían más de 10 personas. Nosotros estuvimos del otro lado de la vivienda, se ve una vivienda prácticamente abandonada, y así le encontró la justicia, una vivienda que tenía poco buen estado, adentro también, se encontró basura, mucha suciedad, y en eso que entró a la justicia encontraron estos rastros de ensangre, encontraron un hacha, una pala con resto de sangre, y lo peor era lo que se sospechaba y lo que comenzó a investigar la justicia, porque se encontró en este lugar donde estamos ubicados, que es en el patio, y seguramente no se puede ver, obviamente, porque se ha tapado todo aquí, pero donde se ve esa carpa es donde está trabajando en estos momentos todo el personal policial, gente de bomberos, tratando de sacarlas de un pozo de más de 60 metros de profundidad. Es prácticamente un embudo, hasta ahora se ha confirmado que han encontrado uno de los cuerpos, pero decimos, ni siquiera lo pueden sacar, es muy complicado el trabajo que están realizando ya hace varias horas sin parar en este lugar. Y miren, chicos, si les parece bien, yo me voy a alejar un poquito de este lugar para que podamos hablar un poco con los vecinos. Recién estuve hablando con una de las vecinas que muy amable nos atendió, porque están todos sorprendidos, asombrados por lo que están viviendo. Y nos comentaba también, acá está la señora, que ella también sufrió un tipo de agresión. Eran personas que todos los vecinos lo llaman así, personas muy violentas. Señora, buenos días, ¿cómo le va? Estamos en vivo para TN. Asombrado por lo que están viviendo ustedes como barrio, ¿no? Usted como vecina. Como vecino, como vecino, de hace tiempo. ¿Qué? ¿Los conocía? ¿Qué veía de ellos? No, nunca dejaban hablar, nunca daban la cara, siempre así agachado. Y muy poco se va a ir para este lado. Ahora para comprar las cosas, menos también. ¿Saben que aparentemente hacían rituales satánicos? ¿Qué se dice? Así dicen todos. Porque adentro de los dormitorios tienen cadenas hechos Jesús, así, y todo envuelto así con cadenas. Y hasta usted ha sido agredida por ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Tenían miedo ustedes como vecinos? No, no. No, yo no. Trataba de tenerlos como amigos y no enemigos. Claro, muchas gracias, señora. No, gracias, gracias. Bueno, como decíamos, ¿no? Los vecinos que no salen del asombro por lo que están viviendo, chicos. Realmente, esta familia se lo conocían poco, según el relato de cada uno de los que hemos estado hablando. Se los conocía poco, se los veía poco. Pero sí se habla de estos rituales satánicos, de cruces invertidas, de rezos y una fogata que se vio hace unos días atrás, que posiblemente se utilizó después de descuartizar los cuerpos y largarlos en este pozo. Qué locura, qué locura. La verdad que los detalles que van apareciendo son muy macabros. Jime, vamos a volver a Córdoba en un ratito nada más.